Qué gusto estar con ustedes de nuevo aquí en Rutinas Food. Si tú creías que las escaleras son solo para subir y bajar, quédate a ver este video y vamos a ver juntos cómo podemos sacarle provecho y ponernos en forma con ayuda de unes. Mi nombre es Daniela y seré tu entrenadora personal. Con la ayuda de tus escaleras vamos a trabajar todo el cuerpo. Tu espalda, tus brazos, tu abdomen, tus piernas, los glúteos y hasta un poco de cardio. Oye, ¿y ya te suscribiste a nuestro canal? Tenemos unas recetas riquísimas y súper sencillas en Sabores Food. Además, al final de cada video estamos reconociendo a nuestros suscriptores. Empecemos con nuestra rutina de hoy. Para ella podrás usar las escaleras de tu casa, de tu edificio o alguna escalera pública. De escogerla no olvides desinfectarla y utilizar unos guantes para cuidarte. Vamos a empezar. Subir y bajar. Son tres minutos de subir y bajar los escalones con movimientos rápidos y energéticos. Ahora vamos a hacer flexiones con los brazos. Vamos a trabajar hombros, tríceps y pectorales. Haremos 20 repeticiones, pero no te preocupes porque serán mucho más sencillas que hacerlas en el piso. Vamos a simular hacer una lagartija, nada más que el pecho quede hacia arriba. Una vez ahí, levanta tus brazos y tu peso hacia el techo y regresa. 20 repeticiones. Vamos con el ejercicio número 3. Fondos con los brazos. Es excelente para trabajar tríceps y abdomen. Haremos 10 repeticiones. Te vas a sentar en la escalera y vas a poner las palmas de las manos viendo hacia el frente. Una vez ahí, levanta los glúteos con la fuerza de tus brazos, activa el abdomen y regresa. No te sientes. Ejercicio 4. Plancha. ¿Sí? Estas también se pueden hacer en tus escaleras. Vamos a intentar aguantar lo más que puedas entre 10 y 30 segundos y repetirlo 10 veces. Las piernas van arriba de la escalera y tus manos van en la parte de abajo. Vas a meter y activar el abdomen, mantener la espalda derechita, apretar los glúteos y en esa postura, con las manos debajo de los hombros, aguanta lo más que puedas. Ejercicio 5. Vamos a subir con una pierna. Ideal para trabajar glúteos, cuadríceps y la pierna completa. En esta ocasión lo haremos 10 veces con cada una de tus piernas. Vamos a simular un desplante y subir la pierna que quieras en los escalones. La otra va estirada hacia atrás. Baja como si quisieras tocar el piso pero no llegues a él, hasta donde puedas. Sube y cambia de lado. Y por último, sentadilla con brinco. Ideal para trabajar los mismos músculos, glúteo, cuadríceps, pantorrilla y pierna completa. Haremos 10 repeticiones. Activa el abdomen, baja el glúteo y llévalo hacia atrás, espalda derechita. Una vez ahí, da un brinco para subir en las escaleras y cuidando que las rodillas no se estiren por completo. Amortivo. Te recomiendo realizar esta rutina por lo menos 4 veces a la semana. No te llevará más de 15 minutos y te aseguro toda la energía para subir y bajar cada escalera que te encuentres. ¿Habías pensado en usar tus escaleras para ejercitarte? Déjame tus comentarios y no olvides darle like al video y compartirlo. Suscríbete al canal para que así como estos miembros de nuestra comunidad podamos reconocerte. Recuerda activar la campanita de notificaciones porque tenemos muchos videos más que te harán la vida más fácil. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!